Muy buenos días amiguitas y amiguitos. Bienvenidos a su canal Jardín Feliz, las lindas hermosuras de México. Hoy les voy a enseñar a alimentar las plantas. Especialmente hoy estamos alimentando las coronas de Cristo. Aquí tenemos los hermosos colores, las hermosas plantas. Si quieres aprender cómo alimentar con alimento casero gratis. Orgánico tus plantas, te invito a quedarte a mirar mi video. No te va a costar ningún peso, ningún centavo. Este alimento o este abono que le vamos a poner, este vigorizante, a las plantas para que den flor. Si tú tienes tus plantitas y no te quieren florecer, pues te invito a quedarte a mirar mi video y verás el buen resultado que te va a dar poniéndole este alimento a tus plantitas. Aquí tenemos el color blanco, el rosita. Y le puse un alimento hace un mes. Hoy le voy a poner otro alimento más para que siga sacando más flor y más esquejes. Si eres una persona que tiene de estas plantas y no te florecen, pues aquí te doy la enseñanza para que tus plantas te regalen flores. Es muy fácil para aplicar este alimento. Creo que tú lo tienes en tu casa. Creo que todas las personas tienen este alimento en su casa. No lo vayan a tirar. Guárdenlo para cuando necesiten sus plantas el alimento. Ustedes se lo van a poner y ya después van a mirar. Con el tiempo, como al mes, van a mirar el resultado. Van a ver sus plantas hermosas, llenas de flores. Le doy el acercamiento para que aprecies. Qué hermosa se aprecia la planta y sus flores. Este alimento nos lo dan los árboles. Las hojas de los árboles, de las plantas, cuando ya se secan, es un alimento para las plantas. Las gallinas nos dan el otro alimento, que es el cascarón del huevo. Cuando tú consumes huevo, guarda tus cascarones, ponlos a secar. Y así ya tendrás el alimento para tus plantas. Aquí tenemos ya un cascarón molido. Se lo estoy poniendo a la planta. Tenemos otros enteros. Lo vamos a triturar y ponérselo encima a las plantas. Ponemos tres o cuatro cascarones que le pongamos a cada planta. Y sus hojitas secas. La planta se va a alimentar. Y así va a estar verde y con sus hermosas flores. Nos va a regalar unos hermosos ramos de flor. Así se le pone alrededor. Las hojas, estas hojas son unas hojas muy duras. No se descomponen fácil. Por eso las hago pedacitos. Hay hojas que se descomponen bien rápido. Como las de papaya o algo otra planta o algo otro árbol. Fácilmente se descomponen, se hacen pedacitos. Pero si son hojas duras, tú das las pedacitas y se las pones a tu planta. Así. Esta hoja es de la petrea. Es una hoja muy dura. No se descompone rápido. Puede estarse mojando y la hoja está entera. No se quiere descomponer. Por eso las vamos a hacer pedacitos. Y ponerle a cada planta alrededor. En cada riego se va a ir descomponiendo la hoja y el cascarón. Y así la planta va tomando su nutriente. Un nutriente de lenta liberación. Pero si tú quieres que tu planta tome el nutriente más rápido. Puedes moler esto. Y ponerlo a hervir. Ya hervido le pones cada ocho días o cada quince. Como tu planta necesite el nutriente. Si miras una planta que le falta mucho nutriente. Que tiene un verde muy claro. Se lo puedes poner cada ocho días. Pero si es una planta verde. Te pones cada quince días. Ponemos agua. Enseguida le vamos a tapar de tierra. Esto es para que se descomponga más rápido. Y también para que no lleguen las gallinas a tirar. Las cascarones de huevo. Y las hojitas. Ya tapado con tierra. En cada riego. Se va a empezar a descomponer más rápido este nutriente. La planta toma sus nutrientes que necesita. Y va a empezar a dar su flor. Si es que no tiene flor. A los quince días empiezas a mirar un poco el resultado. Al mes ya tiene flor. Alrededor le ponemos la tierra. Alrededor le ponemos la tierra. Cuando le pones alimento líquido en agua. A los quince días empiezas a mirar sus primeros botones. Y la planta aprovecha bien el nutrientes. Echamos más agua. Le regamos. Y ya va a quedar la planta lista. Estas quedan a pleno sol. Necesita mucho sol la corona de Cristo para dar su flor. Así que si tienes estas plantas y no te da flor. Si las tienes en sombra muévelas a donde les dé sol. Si las tienes en el suelo directo en la tierra. Cámbialas a maceta. Y muévelas a donde les dé muchas horas de sol. Por lo menos cinco o seis horas diario. Solo así lograrás que tus plantas te regalen flores. Pues te invito a que le des like. Delito arriba si es que te gusta la enseñanza. Para que compartas el video con quien gustes. Si es que te gustas compartirlo. Con tus familiares o amistades. Puedes compartir por medio de WhatsApp o Facebook. Y así más personas se beneficiarán de esta enseñanza. Me imagino que te va a encantar esta enseñanza. Porque aquí no vas a gastar ningún peso. Nada más vas a poner estos ingredientes. Y tu planta pronto se va a poner hermosa. Llena de flores. Te digo pronto pero al mes. Es cuando vas a mirar el resultado. No antes. Ten paciencia. No te desesperes. Solo los abonos. Que son en agua. Son más rápidos para que la planta tome los nutrientes. Y a los quince días empiezas a mirar el buen resultado. De los que son de lenta liberación. Pueden ser químicos, granulados o estos. Hasta el mes. Treinta días empiezas a mirar el resultado. Así que mucha paciencia. Para que tú. Mieres el resultado en tus plantas. No los pases de alimento. Porque si los pasas. Da el mismo resultado. No te florece. Se queda ahí estática. No da esquejes. No da flores. Y la pasas de alimento. No se desarrolla para nada. También cuando le das. Un alimento que se llama sal urea. Para que. El crecimiento. Para que esté verde. Si la pasas de alimento. Se te va a quemar la planta. Así que ten mucho cuidado. Cuando pones los alimentos a tus plantas. Ponlo como se recomienda. Si compras. Tus abonos. Ponlo como está. La recomendación. En el empaque. No le pongas de más. Porque vas a dañar tu planta. Pues aquí está la recomendación. Espero que te sirva. Para una amiguita. Que me pregunta. Si a todas las plantas. Le puede poner el hierro. Todas las plantas. Que mires con hojas. Así. Verde claro. O amarillento. Que le falta su color. Si necesita el hierro. Porque quiere decir. Que tiene clorosis. Clorosis férrica. Y eso daña la planta. Te daña el metabolismo. No puede alimentarse la planta. Y puede hasta secarse. Así que. También si tienes. Las hojas enrolladas. De tus plantas. Es por el araña. Tienes que rociarle algo. Para que. Con batas la araña. Y así. Tu planta vuelve a la normalidad. Pues espero que les guste la enseñanza. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y hasta pronto. Y hasta pronto. Gracias.